Yuribijo discretamente. Mejor busco cómo escabullirme. Se me acaba la paciencia. ¿Dónde está el archivo? Hay alguien más aquí. Debió llevárselo. Sus máscaras. ¿Quiénes son ellos? Aquí solo estamos nosotros. Encontraremos el archivo. O morirás. Esto es malo. La matarán si los alerto. Debo eliminarlos en silencio. Yuri, la alarma fue real. Hay matones enmascarados y un rehén. Parece un atraco. Entendido. Enviaré unidades a tu ubicación. Mientras evita que la situación empeore. Entendido. Hazlo en silencio. No quiero alertar a los demás. Siempre se ven tan cómodos con esas redes. Espero que estos tipos no reclamen el territorio de Jinping. Esperaba al menos una semana de vacaciones. Puedo atraparlo desde arriba. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Muévete, Peter. Los malvados empiezan a ser malos. ¡Gracias! Oye, ¿qué es eso? Esto le pertenece a... No te muevas Amigo, si me dieran un centavo cada vez que escucho eso Hola, Peter ¿MJ? ¿Qué haces tú aquí? Lo mismo que tú Trabajo Estaba... trabajando Creo que esto es tuyo Sí, gracias ¿Robbie te tiene cubriendo la historia del robo? Bueno, técnicamente Robbie no sabe que estoy aquí Y no fue un robo hasta hace unos minutos Ajá Te explicaré Disculpe Hola, Mary Jane Watson cubrió la venta de bienes de Fisk Hola Craig dijo que sería mañana Me gusta ir un paso adelante Pues a mí no Tendrás que volver mañana Sí, está bien Lo siento Hola, Craig No, lo siento, solo... Creo que tendremos que poner algo más en la portada No sé... ¿Qué tal la pieza expresionista? ¿Sabes qué? Creo que podemos hacerlo hoy ¿En serio? Está aquí Es lo importante Es lo importante ¿Cree? Olvídalo Estamos bien Comencemos Mira a su alrededor y familiarícese con los artículos La esperaré en la estatua de Baku cuando esté lista Entendido Simcaria ¿No estaban en las noticias hace poco? A veces siento que la historia del mundo está formada por solo chicos disfrazados que arman peleas Viejo, avíseme cuando quiera comenzar Me parece Comenzando con el premio Un Kakiemombaku único en su clase Hermoso ¿Es un Mifune? Correcto El señor Fisk tiene un gusto excepcional ¿Lo conoció antes de su arresto? En un contexto profesional Maneje muchas de sus ventas Sigamos, por favor Bien, esta exquisita pieza muestra el tradicional efecto de charco de tinta del Tarashikomi Los dos niños son imponentes Ya sé por qué a Fisk le gustó esta pieza Tiene todo su estilo Le gustaba la dualidad La destrucción grita, pero la creación se retuerce en silencio ¿Alguna vez notó algo irregular en las ventas que manejaba para él? No No, por supuesto que no Nada que yo sepa Observe las incrustaciones de oro en este juego de té ceremonial En la oficina del fiscal dijeron que Fisk usaba ventas de arte para el lavado de bienes robados Yo realmente no sé nada de eso Sí, lo sé Solo me preguntaba, ahora que él fue arrestado ¿Alguna vez notó algo extraño? ¿Sabe qué? En realidad no tengo mucho tiempo ¿Por qué no tomamos la foto de la portada ahora? Cuando le dije a mi amigo que hacía una historia sobre usted Mencionó que su nombre le era familiar Solo la foto, por favor Ubíquese justo ahí ¿De verdad no quiere decir algo, tal vez extraoficialmente, sobre las actividades de Fisk? No creo que a sus lectores les interese la... Rayos, espera aquí, por favor Un momento Reconozco esa estatua Debo fotografiar... Entendido Eh, devolveré la llamada, Craig Disculpe, creo que es hora de que se vaya Oh, ah, ¿podría ir un momento al baño? Está bien, sígame Gracias Este lugar es realmente encantador Así es Y esta es la última vez que lo ve El baño está a la vuelta Deseprisa Claro Vuelvo enseguida Hola, Craig Qué bueno que me llames Porque la reportera que enviaste no trabaja en el reportaje halagador que acordamos No, está aquí ahora Tengo que entrar a la habitación de atrás Si esa estatua es lo que creo que es Esto se acaba de convertir en una gran historia ¿A qué te refieres con que reprogramó? Si ella no es una reportera, ¿quién es, Craig? ¿Quién está en mi casa de subastas? Santo cielo No, no confío en que arregles esto Pues lo primero que voy a hacer es hacer que arresten a la señorita periodista de investigación Lo segundo que voy a hacer es arrancarte la cabeza, Craig Wow, está enojada Por supuesto que es una amenaza, Craig Ajá Claro, Craig Claro Peter me habló de esto Lo usó Fisk para esconder evidencia ¿Por qué no se la llevó la policía? Sé que esta estatua se abre Pero, ¿cómo? ¿Habrá alguna pista por aquí? ¿Habrá alguna pista por aquí? La estatua puede moverse La pose más común es poder latente Boca cerrada Brazo izquierdo abajo Palma derecha hacia el frente Tal vez se muevan estas piezas Tal vez se muevan estas piezas Tal vez debería voltear la cabeza Bien Estoy tan cerca Pero falta una pieza Ya los había visto Ya los había visto Eso es Norman Osborn ¿Qué es esto? El aliento del diablo ¿Qué rayos? ¿Qué? Disculpe Señor No, no puede estar aquí No es bueno ¿Dónde está la estatua? Está Está ahí Iba hacia la salida Cuando te vi Tienes suerte de estar viva Lo dice quien salvé hace cinco minutos Escucha Quien quiera que sean los tipos de las máscaras Buscan este archivo Pero No puedo sacarlo Mientras esté lleno de ellos Claro Bueno Escóndete allá atrás Yo me encargo de los malos Y corres cuando esté despejado Suena bien Me alegra verte, Peter Sí, también Aunque no me imaginaba así Nuestro reencuentro Curioso Lo imaginaba justo así ¿Acaso cambió su perfume? Concéntrate, Peter Concéntrate Sí De acuerdo Por supuesto Debería encargarme de esos tipos Antes de continuar Bueno, Peter Estoy escondida en la parte de adelante Dime cuándo deba correr Perfecto ¿Qué hay del archivo? ¿Para qué estos tipos estén tan interesados? Nota sobre algo llamado Aliento del Diablo Contrataron a Fisk Para construir un laboratorio secreto Para investigarlo No está claro que es Pero parece que asustó a Fisk Lo compara con La caja de Pandora Fisk no le temía muchas cosas Tenemos que sacarte de aquí Y al archivo Debo estar callado Contrólate, Peter Aquí vamos Bien, habitación libre Por favor No me lastimen ¿Dónde está? Les juro Que no lo sé Les dije Fue la reportera Debe haberlo tomado Por favor Por favor Tienen que creerme Por favor Por favor No me hagan daño Por favor Eres inútil Con cuidado Estos son todos No Déjenme ir MJ ¡Alto! ¡No! ¡Escóndete! Eso de tomar rehenes Está mal, chicos Vaya ¿Qué es eso brillante Que tienes en las manos? ¿Ustedes Son fantasmas? Nunca he peleado Con fantasmas Digo Una vez luché Contra espectros Pero ya saben Los espectros Técnicamente no son fantasmas Todos los fantasmas Son espectros Pero no todos los espectros Son fantasmas Más que fantasmas Parece ser energía No importa Pelear contra un fantasma Seguiré en mis pendientes ¡Escóndete! ¡Suscríbete! 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 Parece una antigüedad. Creo que sé de alguien que puede ayudarnos con esto. Ya lo pensaré más tarde. ¡Suscríbete! De lo que viste aquí. Oficialmente. Hable del archivo que robaron los enmascarados. Eso... yo no sé. ¿Y qué hay de la larga historia de artículos robados que Fizca subastado? Su editor. Tendrá que hablar con nuestro abogado. ¡Suscríbete! 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 ¿Desde cuándo Mike es italiano? No tengo idea, pero me alegra que aún tenga estas papas. Eso sí, las mejores de la ciudad. ¿Y cómo están en el viewwall? Mmm... bien. Sí, bueno, estoy viendo un mensaje en mayúsculas de Robbie sobre mis tonterías de esta noche. Parece que debo reunirme con los abogados. De nuevo. Nah, cuando lea el artículo que escribirás, seguro te asciende. Bueno. Tipos enmascarados. ¿Tú qué crees? Otra noche en la ciudad. ¿Qué piensas? Siento que hay algo más grande aquí. No hablemos solo de trabajo. ¿Cómo... cómo van tus cosas? ¿Te dieron el ascenso? No, pero estamos a punto de lograr algo grande. ¿Sabes qué, Oscorp? Te contrataría rápido. ¿Llamas a Harry? Sí, pero el trabajo del Dr. Octavius ayudará a millones. Estoy justo donde quiero estar, donde debo estar. Parece que es más importante que tu otro trabajo. Nunca te había oído hablar así. Muchas cosas cambian en seis meses. ¿Por qué me invitaste, Pete? Tú sabes, yo quería una cena entre amigos. Amigos. ¿Eso somos? Podríamos serlo. Digo, si eso es lo que quieres. Hay mucho pasado aquí. Sí, lo sé, pero... es tan malo. Digo, muchas de esas cosas son buenas también, como... tu primer pago, las llaves... y el labial de fresa. ¿Recuerdas por qué nos separamos? Es una pregunta capciosa, ¿no? Salvado por la sirena. ¿Hablamos después? Ve. ¿No?